¿Qué tal amigos de Notimex TV? Los saluda Alejandro Garza. Nos encontramos afuera en la entrada del bosque de Chapultepec y les queremos informar que todavía sigue un aviso donde anuncian que permanecerá cerrado al público este bosque de Chapultepec. Sin embargo, sí hay algunas zonas en las que ya se puede visitar y estas aquí en esta otra manta nos la señalan. Dice ahí que los espacios abiertos a partir del 2 de junio, que fue la semana pasada, se reabrirán estas zonas. Estamos viendo aquí en este mapa que en el bosque de Chapultepec nosotros encontramos más o menos por esta área. Todo esto está cerrado, pero lo que es esta área donde está el Parque Tamaño, el Parque Gandhi y Parque de la Amistad, ya hay acceso, al igual que de este lado, donde está Bosque de Chapultepec, Segunda Ascensión, Parque Infantil La Tapatía, El Mexicanito, El Jardín Líbano y la pista de atletismo del SOPE está cerrada. No hay acceso, así que si uno quiere venir a pasear al bosque de Chapultepec, solamente en estas zonas podrá hacerlo. En lo demás, pues hasta no aviso, permanecerán cerradas. Yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan aquí con nosotros, informándose a través de Notimex TV.